¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Hoy estamos en el Final Fantasy Brave Exvius El día de ayer tenía planeado y quería subirles video del evento Pero, como les había comentado, no han sido mis mejores semanas Y ayer, pues no estaba en el mejor modo para jugar o para grabar Pero como la semana pasada no hice video de invocaciones Pues dije, esta semana vamos a hacer así un video relajadito y tranquilito Para tener algo del Final Fantasy aquí Al final, como siempre, pues solamente les voy a dejar los Neo Visions En esta ocasión, esta semana, pues siempre viene un asegurado Así que no hay mucha sorpresa Menos que sea una Melissa, ¿verdad? Que lo dudo mucho Efectivamente no lo es, pero esta es buena la Pain El Super 3 Master es bueno, yo tengo uno, pero vale la pena tener varios de ellos Y un poco más, no creo que salga nada bueno aquí A no ser Bueno, ya era mucho pedido Ahora unos cuantos YX, a ver qué tal Acabo, sigo teniendo muchos azules todavía Vamos a darle Bien, en estos tickets verdes es raro que salga Bueno, se batalla más Es nueva Como quiera, quizás no sea muy buena unidad Pero pues una unidad nueva siempre se recibe con gusto ¿Qué está pasando con estos tickets verdes? No muy generosos el día de hoy Bueno, ni tanto, pero bueno Como quiera, una perlita roja siempre se agradece Milagro, si en los tickets verdes se batalla para que salga Neo Vision En estos arcoiris más Eh, como quiera lo tengo exceder, esto me sirve para llevar la EXO Ya salgo Y como pudieron ver en el título Pues vamos a gastarnos todos los tickets Por Melisa Préndete Venga, vamos, vamos Melisa, Melisa, Melisa No te vuelvo a decir Silvi 2 Ah, que lás Ah, que gumi No sé para qué ponen estos tickets Si van a ser pura ilusión Ah, saben que ya no voy a tirar nada Ya, sí Mejor guardo esos tickets para Ioses Bueno banda, gracias por ver Espero que estén muy bien Que tengan más suerte que yo Y nos vemos en la próxima Música Música Gracias por ver el video